Hola, ¿cómo estás? Apenas acabamos de servicio y estuvo estupendo, estupendo, estuvo delicioso el servicio. Chau, ¿qué te apoya? Adiós. Adiós. Hola. En este video nos invitamos y si quieren visitarnos en la Santa María por este camino bienvenidos todos. Aquí los recibimos por amor y cariño. Bye. Bye. Pase Cristo hermanos a todos aquellos que estén viéndonos por este medio. Solamente queremos saludarles en el amor de Cristo y decirles que aquí tiene una familia de Dios que alabamos y glorificamos al mismo Señor y nos da gusto saludarles por este medio. Que el Señor los bendiga. Amén. Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí con el hermano Rocky Sof en la iglesia Camino Verdadero después de tener un gran servicio estamos muy contentos y aún con muchas situaciones pero aquí estamos echándole por delante. Dios te bendiga. ¡Felicidad! Este gusto que yo siento en mi alma solo Cristo me lo pudo dar ¡Pero qué felicidad! 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 ¡Cantando todos en cora nuestro Padre Celestial! Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial